Campeones, porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Partidos de Serie A hemos realmente comenzado muy bien y que me han quitado algunas dudas que tenía y que para mí las iban a quitar o a ser más grandes en los primeros partidos porque no tenía mucha idea de cómo iba a ser el nuevo esquema, los nuevos jugadores que se hacen y todo esto eran muchos cambios pero lo he visto bastante bien y me ha sorprendido y comenté que para mí el Milan junto al Napoli y el Inter son los claros candidatos al Scudetto y luego está para mí. En un paso abajo la Juve y en otro paso abajo Lazio, Atalanta y por ejemplo una Fiorentina que también tiene para mí un buen equipo. Así que también quería comentarlo, bueno y Roma, también quería comentarlo porque me parece que no pasa nada por hablar o decir algo que para mí es evidente y que está corroborado por hechos, o sea no son opiniones, son hechos para mí porque es algo que se vio en el campo, de que Milan y Inter y Napoli están en otro nivel. Yo creo que el Napoli es el mismo del año pasado, ha perdido un par de fichas pero poco más, yo creo que es un muy buen equipo y que seguramente también lo que han traído les va a servir pero más allá de lo que llegó, sirve o no, tienen a tipos diferenciales como Di Lorenzo, Cavarashgelia y Yoshimé que realmente da igual si estaban unos o no porque estos marcan la diferencia de forma muy clara y también juegan bien, tienen ya encima ese aire de grandeza por la temporada pasada. Luego tenemos al Inter que ha tenido varios refuerzos, varios cambios pero los claves siguen ahí, los Varela, los por ejemplo Lautaro, su esquema, su forma de jugar, el entrenador y creo que más allá de lo bien o mal de que han hecho el mercado, me parece que tienen siempre el mismo estilo de equipo encima, la misma ideología, la misma casta, las mismas formas de hacer las cosas y la presencia que para mí a día de hoy pues demuestra de que el Inter sigue siendo un rival muy peligroso como lo han sido los últimos tiempos y luego tenemos al Milan, para mí que el Milan claramente no es nuestro equipo es el que más quiero tocar porque creo que las dudas eran para mí el medio campo y conmigo ha funcionado el 4-3-3 más la llegada de los nuevos y yo creo que el medio campo ha funcionado bastante bien para lo que me esperaba, para mí los nuevos han adaptado increíbles, o sea por ejemplo Reinders, Pulisic, ni se diga, Loftus ha entrado muy bien, ha estado cada vez mejor, lo vi bien a Musa, creo que los Chukugues o Kafor le falta más tiempo pero también son los que justamente llegaron más tarde así que también tienen más tiempo para mejorar pero igual son las posiciones que menos nos hacen falta al día de hoy de que estén bien porque tenemos a gente como Pulisic y Siliao que ya están rindiendo en esos lugares y aparte creo que la táctica ha funcionado, creo que el gol que habíamos recibido fue un gol bastante fortuito pero el Milan si hubiese el gol estaba con dos vallas invictas no hemos para mí tampoco sufrido en exceso y creo que obviamente la prueba real para más allá que sea la Roma que es el partido que nos viene ahora para mí va a ser el Inter pero también es un partido que es perfectamente perdible sea con este Milan o con el Milan pasado que más allá de eso creo que nos va a ir bien, yo creo que podemos hacer un gran partido y que no pasa nada por decirlo o hablar de que Milan está bien de Mufay y tal, para mí también el fútbol es día a día, es disfrutar, gozarse del fútbol día a día y no hay que esperar tampoco que el Milan tenga 20 puntos de vendaja para decir somos candidatos o somos fuertes o somos buenos o podemos ganar o lo que sea, o sea gente hay que vivir el camino hay que también disfrutarlo lo que estamos viendo a día de hoy, no podemos siempre adelantarnos o ya hablar con las cartas echadas también creo que está divertido mojarse, opinar y sobre todo también como fan disfrutar lo que es este Milan luego hablando del resto, por ejemplo la Juve me ha bastante bajado las expectativas que tenía creo que los veía mejor por el factor de que no iban a jugar Europa, que iban a venir picante por la temporada pasada y todas las polémicas y vi la misma Juve siempre en casa contra el Boloña y aparte robando empataron, o sea es que la verdad no creo que hayan cambiado nada ni el juego ni nada, o sea gente los veo los mismos y aparte no han fichado casi, que ya si quieres meter algo que cambió pues no porque nada más aparte de UEA, creo que más nadie en cuanto a la Roma, mucho fichaje pero sí que ha ido mal en los partidos, creo que a la larga van a estar mejor este comienzo para mí les puede costar, pero a lo mejor si ahora pierden con el Milan la verdad que se quedan muy lejos de la cima y a una diferencia ya importante para lo poco que llevamos pero creo que a la larga les va a ir bien, solo que claro, creo que si no arrancan pronto pues obviamente va a ser muy tarde para luego recuperarse la Lazio, la veo que ha perdido mucho con Milinkovic, inmóvil con un año más encima creo que Milinkovic le daba mucho a ese equipo y que los perfiles que han llegado son bastante diferentes a lo que digamos de normal tienen estos equipos así que bueno, realmente creo que es una serie ya donde vamos a ver bastantes cambios y bastantes cosas que van a ir evolucionando de forma bastante diferente equipo tras equipo equipos como Atalanta, por ejemplo, los veo con un plantel interesante pero no creo que tampoco sea un equipo que pueda pelear arriba así que realmente creo que para mí es evidente que estamos a un nivel, por ejemplo Milan, Inter y Napoli que podemos darle pelea a los equipos extranjeros a los de la Premier, a los de España, a los de Alemania, Francia y creo que el resto estamos para un poco segundo plato por ejemplo, creo que una Roma, una Lazio esta Juve contra los equipos muy grandes no haría las cosas muy bien también yo creo que un Milan contra Chelsea, contra Arsenal, contra Newcastle contra los que vienen bien en la Premier, lo haría bastante bien igual que el Napoli, que no hay dudas en eso para mí que es el que está a lo mejor mejor o el que veo más candidato yo veo más Napoli, Inter, Milan pero igual todos muy cerca, en plan una diferencia mínima también creo que el Milan, por ejemplo, llega Taremi te da otro argumento más a pensar que puedes ser aún mejor de lo que ya eres y que para mí el Milan nada más tiene que ganar con el pasar de los días creo que el Milan va a ser mejor porque se van a entender más se van a conocer más y van a tener más mecanizados los, justamente, mecanismos del equipo el Inter, para mí que ya es más o menos lo que hay más allá de que alguno que otro sea en medio date como Turán o alguno que otro más y el Napoli es lo que hay también así que creo que estamos viviendo una fase donde estamos muy cerca de nivel todos pero sí que el Milan para mí tiene aún más que ganar porque Reinders aún puede estar más líder del medio campo Loftus puede mejorar Pulisic está muy bien pero creo que no puede estar más siendo parte del todo del equipo y ya, si queremos añadir Chukwes, Okafor y el posible Taremi también tenemos una importancia de gente nueva que va a dar ayuda y que tenemos ya también recambios cosas que la temporada pasada no teníamos así que tiene buena pinta creo que se puede creer creo que se puede pensar de que va a ir bien esta temporada para mí, por ejemplo, para el título como ya he dicho, estos tres y para Champions, creo que los mismos tres y creo que la Roma yo creo que la Juve puede peligrar bastante ya que no he visto evolución no he visto mejoras en nada y Atalanta esto es así creo que van más para Europa League yo creo que la Champions está para mí o deben ir seguro Inter, Napoli y Milan y el cuarto lugar entre Roma y Juventus y la Lazio, por ejemplo que la veo peor que el año pasado y aparte van a jugar Champions o sea, creo que realmente va a ser una temporada donde la Lazio puede peligrar muchísimo los puestos altos y bueno, veremos qué tal yo creo que hay que confiar hay que pasarla bien hay que disfrutar cada victoria que tampoco hay que ganar siempre la Champions o la Serie o ya estar a punto de ganarlo para ya poder dar una opinión o confiar en tu equipo o disfrutar lo que hay y que seguramente con más tiempo vamos a jugar mejor y pues por ejemplo no pasó lo que mucha gente decía que ah, no, que el Milan pierda para que echen al pelado esa gente creo que se ha visto en la táctica para mí bastante decente no le pongo muchas quejas a Pioli en los primeros partidos la verdad no creo que haya cometido más de uno o dos errores en táctica o en decisiones y por eso creo que se puede confiar y que también porque tenemos mucha calidad solo que mucha gente nos subestima o nos subestimaba por el perfil del jugador que llegó pero ya hemos visto que por ejemplo Pulisic ha comenzado ya callando bocas así que un año más para mí se puede repetir lo de siempre porque el Milan parece que no y al final pues sí pero bueno veríamos qué tal se les quiere mucho y nos vemos como siempre aquí leo esos comentarios para saber sus opiniones que si comparten o no o si tienen algo diferente que opinar y nos vemos como siempre señores aquí en un nuevo video en Pipo York y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video